Estamos midiendo un campo magnético alterno durante toda la mañana en esta vivienda en Guardamar del Segura, Alicante, que oscila entre los 40 y los 120 nanoteslas. Vamos a ver de dónde viene. Venid conmigo y vamos a bajar por el ascensor. En este momento, a pie de finca, estamos con unos valores superiores a 600 nanoteslas. La fuente es una línea eléctrica soterrada por el centro de la acera. La estructura ferromagnética del edificio propaga dichos campos magnéticos hasta la cuarta planta. En estos casos, la grabación nocturna de larga duración se hace realmente necesaria para ver el impacto biológico durante el periodo de sueño.